Yo quiero ser Sentir el calor de tus besos Y tu mirada se clava en mí Te quiero decir que hoy estás preciosa Miro tus ojos y me pierdo en ti Aquel día de lluvia no pude ver Tu alma está desnuda Me olvidé tu cuerpo delicado Solo pensé el momento que he pasado Yo quiero sentir El calor que me das En esas noches de invierno Mientras bailamos Me hace soñar No dejes de ser Esa muñeca bonita Que me atrapa Y me hace volar Aquel día de lluvia no pude ver Tu alma está desnuda Me olvidé tu cuerpo delicado Solo pensé el momento que pasamos Yo quiero sentir Vuela y sueña mientras bailas la bachata Déjate amar Déjate besar Ríe y canta mientras bailas la bachata No provoques más Deja de mirar Yo quiero sentir Yo quiero sentir Vuela y sueña mientras bailas la bachata Yo quiero sentir Vuela y sueña mientras bailas la bachata Déjate amar Déjate besar Ríe y canta mientras bailas la bachata Ríe y canta mientras bailas la bachata No provoques más Deja de mirar Ríe y canta mientras bailas la bachata ¡Suscríbete! 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 Porque por tu amor, olvidé el ayer Porque con tu voz, olvidé mi ser Porque por tu amor, olvidé el ayer Porque con tu voz, olvidé mi ser Te encontraré Porque por tu amor, olvidé el ayer Porque con tu voz, olvidé mi ser Porque por tu amor, olvidé el ayer Porque con tu voz, olvidé mi ser Te encontraré 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 Me has vuelto a llorar No se merece otra oportunidad Sé que no puedes pasar sin él Tampoco eres feliz con él Y sola en tu habitación Pasas las noches y los días Sintiéndote tan vacía Que ya no, no puedes más No le has vuelto a llorar ¿Por qué te sientes tan perdida? No sabes por qué aún le quieres Con todo lo que te hace sufrir Y sola en tu habitación Escuchas la voz de tu corazón Recuerdas dulces palabras Palabras de amor Te dijo que te quería Pero en el fondo Aquellas fueron Solo palabras Que el viento se las fue llevando Te dijo que te adoraba Pero en el fondo Aquellas fueron Solo palabras Falsas palabras Palabras de amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Te dijo que te quería, pero en el fondo aquellas fueron solo palabras. Que el viento se las fue llevando, te dijo que te adoraba, pero en el fondo aquellas fueron solo palabras. Falsas palabras, palabras de amor. Son las palabras. Son las palabras. Son las palabras. Son las palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 vez más, prometo no mirar atrás. Hoy camino un día más, por sendas de verdad, hoy vuelvo a confiar, en poder olvidar. Quiero tocar la realidad, quiero gritar y oír mi voz, no voy a volver a llorar, voy a decir a nada, no, quiero respirar por ti, el amor que yo te di, viviré, yo soñaré con verte una vez más, prometo no mirar atrás. Y yo le doy más, prometo no mirar atrás. Y yo le doy más, prometo. Y yo le doy más, prometo no mirar atrás. Te voy a decir a nada, no, quiero entrar. Quiero tocar Quiero oritar Está bailando el universo Y aquí a tu lado canto este verso Mueve tu cuerpo al mismo tiempo Que está girando el universo Está bailando el universo Arriba, abajo, delante, detrás Las direcciones me dan igual Está bailando el universo Tienes los pies clamados al suelo Cuando te mueves pierdes el miedo Cogido a tu cuerpo me siento seguro Porque mi duro está muy duro Está bailando el universo Está bailando el universo Está bailando el universo Está bailando el universo Baila tu estrella, baila con ella Solo danzando, vuelan las venas Somos los dos estrellas Bates, siguiendo el ritmo Somos iguales Tú eres el sol y yo soy la tierra Somos los rayos y una tormenta Bien, mal, me dejo llevar Baila contigo, no quiero más Y está bailando el universo Y aquí a tu lado canto este verso Oh, está bailando el universo 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 Baila tu estrella, baila con ella Solo danzando, vuelan las venas Somos los dos estrellas Y un arte, siguiendo el ritmo Somos iguales Tú eres el sol y yo soy la tierra Somos los rayos y una tormenta Bien, mal, me dejo llevar Baila contigo, no quiero más Y está bailando el universo Y aquí a tu lado canto este verso Oh, está bailando el universo Baila tu estrella, baila con ella Solo danzando, vuelan las venas Somos los dos estrellas Un arte, siguiendo el ritmo Somos iguales Tú eres el sol y yo soy la tierra Somos los rayos y una tormenta Bien, mal, me dejo llevar Baila contigo, no quiero más Y está bailando el universo Y aquí a tu lado canto este verso Está bailando el universo Está bailando el universo Oh, está bailando el universo Oh, está bailando el universo